ya están sonando, ya están brillando en el mundo del entretenimiento. Primero, Shakira, que inauguró el año con esa pieza dedicada a destruir a Gerard Piqué, lo logró y ha tenido muy buena recepción para bien o para mal. Para quien le guste o no le guste, es una mujer que sigue sonando. Y el actor Brendan Fraser, que a pesar de haber estado oculto por mucho tiempo, vuelve a la pantalla y por la puerta grande con esta nueva producción, cuyo nombre no recuerdo. Whale. No, ballena. Ballena, ok, yo dije shame, estaba cerca. Shame es otra cosa. Para hablar de esos que están destinados a brillar, además de Shakira y de Brendan Fraser, saludamos a Gonzalo Lázari, quien es editor internacional de Blue Radio en Colombia, además de periodista de entretenimiento. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto conversar contigo. Un gusto, chicas, el placer es mío. Gonzalo, ¿qué podemos esperar en términos de figuras que, en el caso de Brendan Fraser, están volviendo al ruedo después de años alejados de las pantallas, de haber incluso estado, haber estado envuelto en quizás una polémica por acoso sexual en medio de la industria del entretenimiento? ¿A quiénes vamos a ver nuevamente brillar en 2023? Sin duda alguna que usted mencionaba, a Brendan Fraser, quien regresa por todo lo alto con esa maravillosa actuación que hace en The Whale, en La Ballena, una actuación que sin duda alguna le va a dar el Oscar. Tal vez el competidor más cercano que pueda tener Brendan Fraser para ese Oscar es el señor Austin Butler, quien hace de Elvis en la película homónima al rey del rock and roll. Dicen algunos que Colin Farrell también estará muy cerca de llevarse o de quitarle la estatuilla, no obstante, viendo lo ocurrido en los Critics de Choice Awards el pasado día domingo, todo indica que Brendan Fraser será quien se lleve esa estatuilla como mejor actor en el Oscar. Lo mismo pasa con Cate Blanchett, que también tiene el Oscar asegurado por su actuación en Dark. A ver, hablemos de protagonistas para este 2023. ¿Ustedes hablaban de Shakira? Efectivamente, no obstante, el día de hoy es titular Miley Cyrus. Miley Cyrus publicó una canción el 13 de enero, fecha de cumpleaños de su expareja Lian Henworth, quien es el hermano del, digamos, de Thor en los Avengers. Exactamente, fueron pareja por mucho tiempo. Ellos se divorciaron a los ocho meses y la ruptura y la relación de ellos, una vez casados, digamos que no fue del todo óptima, ¿no? Muchos escándalos alrededor de lo que fue ese matrimonio. Pues bien, Miley Cyrus con su canción Flowers, que es una canción dedicada a su exesposo, ya ha superado a la canción de Shakira, que hizo con Bizarrap en Spotify y ya es número uno en el Reino Unido. Una canción que está dando mucho de qué hablar y que habla también, valga la redundancia, del desamor. Así que tenemos a Shakira por un lado y a Miley Cyrus por el otro. Anoten el nombre de Rihanna. Rihanna vuelve al ruedo nuevamente y vuelve al ruedo nuevamente por todo lo alto. Lo hará en el show del mediotiempo del Super Bowl. Super Bowl que se va a llevar a cabo el 12 o 13. Ahí la fecha se me va, 12 o 13 de febrero. En Arizona hay que recordar que Pepsi ya no es el sponsor oficial de ese show del mediotiempo, sino es Apple Music. Así que Rihanna se espera que interprete canciones nuevas, entre ellas Live Me Up, canción que la llevó a la nominación de los Globos de Oro como mejor canción original por la banda sonora de Black Panther. Así que Rihanna también dará mucho de qué hablar. Además una Rihanna que ahora es mamá. Exactamente, que es mamá. No se sabe si Rihanna en ese show va a cantar con su pareja, el rapero Aza Brocky. Todo indica que será sola. La interpretación que ella haga durante esos 15 minutos del show del mediotiempo en Arizona del Super Bowl. Anoten el nombre de Taylor Swift. Las mujeres dando de qué hablar. ¿Y por qué Taylor Swift? Porque Taylor Swift anunció que este año va a publicar un nuevo trabajo discográfico. Recordemos que Midnight, el trabajo publicado por Taylor a finales del año pasado, fue el álbum más vendido en todo el planeta. Sobre todo dentro de lo que significa el formato físico, el formato vinil. Más de un millón y medio de copias vendidas en el Reino Unido. Y se espera que este nuevo álbum de Taylor Swift también sea todo un éxito. Le doy dos nombres más, chicas. Número uno, Madonna. ¿Por qué Madonna? Madonna anunció, sí señora. Y no por las cirugías plásticas. No por la cirugía plástica, no por su actual pareja, que dicen que es su pareja, una mujer, sino por la gira a nivel mundial que realizará. Se acaba de confirmar, y así lo publica Billboard, que Madonna anunció una gira por todo el mundo para celebrar sus 40 años de carrera artística. Y esa gira la podría estar llevando o trayendo para América Latina. Seguramente para los países de siempre. México, Argentina, Brasil, incluso Colombia. Pero Madonna ya se conoce que hará un recorrido por esos 40 años de música en una gira que, repito, podría traerla a Latinoamérica. Ahora, ahora, hay otro nombre que deja mucho y que siempre va a dar de que hablar, y es Bad Bunny. ¿Qué va a pasar con el fenómeno de Bad Bunny? Va a seguir impulsado como se vivió en el año 2022, sobre todo por Un Verano Sin Ti, que fue uno de los álbumes más vendidos del mundo. Incluso el New York Times lo puso como el mejor disco de todo el año. Habrá que esperar porque por los momentos no hay una nueva gira anunciada por el puertorriqueño. Había dicho que se tomaba un descanso en 2023. Y además, después del incidente del teléfono celular que le lanzó a la muchacha que le pedía una foto o un video, ¿eso quedó ahí? ¿Ha habido un pronunciamiento de él? ¿Algo pasó después de eso? Porque no sé si después del receso navideño no se supo más. Más allá del celular que le ofreció el colombiano, el vallenatero. Se me fue el nombre, ayúdame, que le ofreció un celular. A ver, creo que fue Jorge Celedón o Silvestre Gangón. Fue Celedón. Lo cierto del caso es que más que pronunciamiento hubo un tuit, un tuit que fue borrado luego por el cantante diciendo, a ver, toda la persona que se quiera acercar a mí para charlar, para hablar, para conversar, no tengo ningún problema. Ahora, aquella persona que vulnere mi privacidad va a recibir el trato que se merece por irrespetuoso, o sea, el trato de volar de un celular. Ese tuit luego fue borrado. A partir de ese momento no se ha hablado más de la situación con Bad Bunny. O sea, se quedó allí, ¿no? Fue Jorge Celedón el que le ofreció el teléfono celular. Jorge Celedón. Muchachos. Gonzalo, has hablado en muchas oportunidades de gente que está de regreso y también de clásicos del entretenimiento. Pero, ¿qué pasa con esos nuevos nombres, esas figuras emergentes a las que quizás no les hemos prestado tanta atención que van a brillar este año? ¿Hay alguna promesa de esas que normalmente se conocen cuando son el artista revelación en tal o cual premio? Mire, hay que ver lo que va a pasar, por ejemplo, en los Grammy que se van a llevar a cabo el 5 de febrero en la ciudad de Los Ángeles. Todo va a indicar que, por ejemplo, Harry Styles se va a llevar la mayoría de premios dentro del galardón o dentro de la ceremonia. Habrá que ver cuál es el impulso que le dan los artistas nuevos. Recordemos que tal vez la gran revelación del año pasado dentro de la música pop fue Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo es una joven que surgió dentro del mundo de Disney que fue muy popular, sobre todo con la publicación de su primer sencillo y luego con el lanzamiento de lo que fue Sour. Su primer álbum discográfico, incluso uno de los álbumes más vendidos de todo el planeta. Por los momentos, yo lo que le puedo decir a ustedes dos es que aquí lo que van a brillar, no sé si serán artistas nuevos porque también recordemos que los Rolling Stones anunciaron una gira mundial en celebración de su carrera artística. Lo que sí podemos decir es que las mujeres van a llevar la batuta. Eso no hay ninguna duda. Las mujeres este año, 2023, como lo fue el año pasado, van a llevar la batuta y ya la están llevando. Únicamente con Miley Cyrus y con Shakira se puede decir que las mujeres reinan en las plataformas digitales a nivel mundial. Pero hablando de regresos, está el de Blink 182 y además han anunciado una nueva producción discográfica. ¿Qué se puede esperar de esta banda que a muchos nos remonta a más bien los años finales de los 90, principios de los 2000? Digamos que Blink 182 regresa a los escenarios y regresa de una manera que, como ustedes bien lo llamaban, apoteósica, por ponerle ese atendido calificativo. ¿Y por qué de esa manera vuelven o se les califica? Básicamente porque retornan con su formación original, entre comillas. Y original porque antes de que llevara a Travis Baker, el baterista que todos conocemos por ser pareja de una de las Kardashian, antes de él había otro baterista. Pero digamos que la formación importante, original, famosa, a nivel global de esa agrupación fue con Travis en la batería. Pues bien, ellos regresan, regresan con una gira mundial que los llevará entre tantos sitios a Bogotá, Colombia. Recordemos que en Bogotá, Colombia, se lleva a cabo uno de los eventos más importantes de la música en América Latina, como el Estéreo Picnic. Y sin duda alguna, deja mucho a la expectativa lo que va a ser esa gira de conciertos más allá del nuevo trabajo discográfico. Porque las críticas ya han hablado, al menos de la primera canción que publicaron, los Blink 182, con esta formación original de regreso, que no es lo que se esperaba. Ahora, sí, la expectativa, al menos a nivel de conciertos, es muy grande. Bueno, entonces a esperar quiénes más van a facturar en el 2023, más allá de Shakira, que no llora, sino factura. El resto tiene que pagar esa tristeza en el psicólogo, la que factura es la psicóloga. Pero los despechos van a dar para mucho, entonces, en este 2023, no solo el caso de Shakira, sino también el caso de Miley Cyrus. Y el despecho siempre es un tema recurrente también con Taylor Swift. Es así, sobre todo con canciones que le dedicó en su momento a su expareja, Cady Harris. Y como último dato, aunque no se va a estrenar en 2024, podemos ver que ya el día de ayer se publicó la primera imagen de Marisa Abel. Marisa Abel es una actriz inglesa que está dando mucho de que hablar por aparecer en algunas series de HBO y de la BBC. Y ayer se publicó la primera imagen de Abel como Amy Winehouse. Comienza la producción de la biopic de Amy Winehouse, que va a llevar como nombre Back to Black, y que se espera se estrene a finales de este año, comienzos del año 2024. Y que, por cierto, hablando de nostalgia y de regresos nostálgicos, está también el de Harrison Ford, que vuelve con la saga de... Nunca se jubila. No, es increíble. Además, igualito. Una pieza memorable tras otra. Sí, una pieza memorable tras otra, ¿no? Digamos que también hay un gran regreso ya que ustedes están hablando del cine, ¿no? El regreso de James Cameron como director con Avatar 2. Una película que, digamos, le sobran 85 minutos de toda la película. No obstante, para los fanáticos de la ciencia ficción y de lo que significa esta historia, es una película que sin duda alguna tiene que estar nominada, y así va a estar nominada a los premios Oscar. Si hablamos de serie, bueno, podemos hablar de una gran cantidad de series y de nombres que van a hacer justicia a, por ejemplo, premios. Zendaya, sin duda alguna, con su papel en Euphoria, seguirá dando de qué hablar. Hay que ver qué va a ocurrir con la nueva etapa de Marvel dentro del universo del MCU. Recordemos que ahorita, en febrero, se estrena Ant-Man, la tercera entrega de Ant-Man, que le da puerta a lo que va a ser, digamos, la nueva línea de tiempo del universo del MCU de Marvel. Eso, sin duda alguna, va a dar mucho de qué hablar. Grandes series se van, otras regresan, como That's Nighting Show, la continuación o la secuela de That's Seventy Show, que ya se puede ver a través de Netflix. Así que, a la expectativa de lo que va a pasar sobre Tony en el cine. Esperemos, esperemos, y le voy diciendo ese gatito, lo que van a dejar los Oscars. Por los momentos, por los momentos, lo que dicen las predicciones de portales como Variety, es que la película ganadora, o que tiene el mayor chance de llevarse el Oscar, es una que se llama Todo el Tiempo en Todas Partes, una película que pueden ver a través de la plataforma Apple TV+, alquilándola por 5 dólares con 99 euros. Que, por cierto, hablaste de That's Nighting Show, que se va a estrenar el 19 de enero, y en el trailer aparecen Mila Kunis, Ashton Kutcher, y el de Acarigua, Wilmer Valderrama. Acarigua para el mundo. Así es, así es. Gracias, Gonzalo, por haber estado con nosotros, por compartir esas figuras que son clásicos, que nunca mueren, aquellos que estaban retirados, pero vuelven a brillar, y de los que vamos a hablar, algunos de los nombres que dio fueron los despechos de Shakira, Miley Cyrus Taylor Swift, que saben facturar sus lágrimas. Y una gira mundial de Madonna para celebrar 40 años de carrera de la reina del pop. No nos pasa. No nos pasa. 10, 37 minutos. Gracias, Gonzalo, por haber estado con nosotros. Me dio mucha risa cuando Gonzalo dijo las grandes ciudades, Buenos Aires, o Río de Janeiro. Nunca pasa. Caracas. No. Caracas fue. Pero por lo menos ya hay algunas aerolíneas haciendo esa frecuencia, así que si usted no se puede perder en la vida un concierto de Madonna, este año podría ser su oportunidad con esta gira mundial. 40 años y probablemente se parará de cabeza en la tarima, hará cosas que las de 30 ya no podemos hacer. Y ella lo se sentí tanto si puede. Gracias, Gonzalo, por haber estado con nosotros. Gonzalo Lázari, editor internacional de Blue Radio Colombia. 10, 37, hacemos publicidad. Les hablamos de la clínica... ¡Gracias!